Salve, salve. Feliz de Felipe. Gracias. Está empujando acá atrás. Nos acompañan también a Ciudadana Consuelo, Analia Ars. O se destine con su presencia, el Ciudadano Rodrigo Riesa-Lapiña. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! En la rehabilitación integral de este, cumplir con la palabra empeñada, haber ido invirtiendo de manera importante, de co-inversión, pues fue gente que estaremos de regreso de todo el Estado a que pueda, porque es la forma más efectiva que se pudiera lograr. Otros cuando hablamos de rehabilitación. También le agradezco a Tony Galli, que además por eso voy cumpliendo con lo que fue en su momento. El apoyo y participación de nuestro legislador. Un módulo del registro. En los cumpleaños de nuestro presidente municipal de México, que todos se han llevado a cabo la toma de la fotografía oficial. ¿Qué te pareció la forma que yo puedo asegurar? ¿Qué te pareció la forma que yo puedo asegurar? El doble hacia el año 2030 Ahí va Y por eso también le agradezco A Tony Gally Que además de ser el presidente municipal De la capital del estado Es presidente de la red De municipios por la salud Y Tony Gally Poniendo el ejemplo allá en la capital Ha venido invirtiendo de manera Importante para poder hacer Obras tan grandes Como el nuevo hospital de traumatología Que estamos construyendo Para construir centros de salud De servicios ampliados Y para rehabilitar y construir Centros de salud Y él me ayuda hablando Con el resto de los presidentes municipales De nuestra entidad Para poder hacerles ver la importancia De generar espacios adecuados Para dar servicios de salud A los habitantes del estado Y en este sentido Hoy me complace también informar Que estaremos iniciando La rehabilitación del centro de salud De Santa María La Alta En la junta auxiliar De este municipio Con una inversión De dos millones Ochocientos setenta y ocho mil pesos Así como nos los pidieron Hoy estamos Iniciando Esa importante obra Y próximamente Estaremos De regreso Para inaugurarla Porque el costo total De la rehabilitación De este hospital Fue de veintidós millones Ciento Noventa y siete mil pesos Por eso Yo invito A los presidentes municipales De todo el estado Y le vamos a seguir apostando Al sector agropecuario Sabemos Que la mayor parte De los habitantes Del municipio Viven del campo Y por eso Hoy cumpliendo Con lo que fue En su momento Un compromiso Durante mi campaña Estamos entregando Catorce mototractores Con una inversión De un millón Cuatrocientos Veintiocho mil pesos De la misma manera Estamos buscando Que generen Mayores ingresos Las familias Campesinas Y esto se logra Con nuevas tecnologías Para producir más A un menor costo Pero también Se logra Con la reconversión Productiva Hemos hecho un estudio Para todo el estado De las distintas opciones Y alternativas Que se pueden tener Para poder Invertir En el campo Cuáles son los productos Que tienen mayor demanda Que tienen un precio Más alto En el mercado Y hoy estamos entregando Cuarenta mil Setenta plantas De limón Maguey Durazno Y pitaya A productores Con una inversión De un millón Trescientos Cuarenta mil pesos Finalmente Quiero decirles Que estamos entregando Veinticinco Módulos Acuícolas Para la producción De carpa Y tilapia Con una inversión De un millón Trescientos Cuarenta mil pesos La idea Es diversificar La producción Del sector agropecuario Y créanme Que estos productos Son muy rentables Y por eso Nos sentimos contentos De dar estos pasos Hacia una transformación Del campo poblano Entre ellos Entre esos proyectos Debemos recordar Que está La apertura De la nueva zona Arqueológica En Todos Santos Es un proyecto Que estamos trabajando Con el INA Incluye una carretera Que estamos trabajando Con la ST Que estamos inaugurando Un módulo Del registro civil Aquí en el hospital ¿Cuál es la intención De este programa? Yo quiero que cuando Nazca un pequeño Ya llegue a su casa Con su acta De nacimiento Gratuito Y por eso Estamos aquí Haciéndolo fácil Para que puedan Todos contar Con este beneficio Y evidentemente En vez de que después Tengan que hacer el trámite Y vemos que a veces Los pequeños No estaban registrados No tenían un acta De nacimiento O por la dificultad De conseguirlo O por la falta De recursos Por eso La primera acta De nacimiento En el Estado De Puebla Es gratuita Con su acta De nacimiento De nacimiento De nacimiento